Amigos de Focos Deportes, fin de semana que trajo campeones, alegrías y desilusiones en Puebla, México y el mundo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, aquí comienza Pulso Deportivo. Ángeles de Puebla ha iniciado con el pie derecho el camino a la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Tres triunfos en igual número de partidos de preparación dan para pensar que el equipo puede ser el incómodo de la Liga, como lo piensa su coach. 105-52 vencieron a la UMAT en la duela del Club Alfa, luego un viaje relámpago a Colima donde vencieron a Astros de Jalisco 87-76 y al local Limoneros de Colima 89-86. Este martes se enfrentan a los aztecas de Luzlap en el Morris Mowillian. Vamos a intentar, como dices tú, ser el equipo incómodo, ¿no? Con ciertas situaciones que vamos a ir modificando ahí, pero vamos a apostar porque seamos incómodos. Yo creo que esa va a ser la palabra. El Chapifa que dejó un empate y una victoria para las elecciones nacionales. La Sub-22 empató a cero con Japón, mientras que la mayor le pegó de manera casi sencilla a 3-0 a Estados Unidos. Mañana enfrentan a Argentina. Arrancó la semana 1 de la Liga Premier con Adep. Los borreros Puebla recibieron a sus hermanos del Campus Monterrey y salieron con dolorosa derrota 27-7, con varios errores por corregir en los satisfechos del esfuerzo. Tenemos que trabajar en no regalar nada a equipos como este, que vienen fuertes. No podemos regalar nada y tuvimos muchos errores que realmente supieron aprovechar Monterrey. Por su parte, los aztecas de los lados fueron a la congeladora de Toluca para bollarle la corona al Big Campeón. 35-24 con gran actuación de su corvac, Joe Ruiz. En la semana 2 fue la visita a Guadalajara y Azteca recibe a Borregos México. Buen debut tuvo Lobos Guad en la semana 1 de la UNEFA, con victoria apretada 29-27 sobre los saltones UV. Con pie derecho al nuevo staff y al equipo en la temporada 2019. Arrancó la semana 1 del NFL con resultados más interesantes. Estos son los más destacados. Osos cae 10-3 ante los empacadores de Green Bay. Jaguares cae 40-26 ante los jefes de Kansas City. Miami cayó aplastado por los cuervos 59-10. Panteras cae 30-27 ante los carneros de San Luis. Los cargadores le pegan 30-24 a los potros. Los vaqueros hacen lo propio 35-17 ante los gigantes. Bucaneros cae 39-17 ante los 49. Empate entre Cardenales y Leones a 27. Y en el estelar, Patriosas le pegó 35-3 a los aceleros de Pittsburgh. Para hoy, Santos se enfrenta a los texanos y Raiders se enfrenta a Broncos. Armados ya los cuartos de final de FIBA en China. España contra Polonia. Australia contra República Checa. Argentina contra Serbia y Estados Unidos contra Francia. Son los enfrentamientos tras los resultados del día de hoy. Jan Cambrescu, la canadiense de 19 años, sorprendió al mundo tras llevarse la corona en el US Open. En la final, ante la favorita del torneo Serena Williams. En 1 hora 40 minutos, los ex fueron 6-3 y 7-5 para la juvenil campeona. Por su parte, la rama de Armin Rafael Nadal lo volvió a hacer. El español venció a Daniel Medvedev para quedarse con su título 19 de Gran Slam. Los parciales 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-2 quedando cada vez más cerca del 1 del mundo, Novak Djokovic. Charles Leclerc de Ferrari lo volvió a hacer saliendo desde la pole y se quedó con el gran premio de Monsa. Escoltado por Bottas y Hamilton de Mercedes. Por su parte, el mexicano Checo Pérez sumó por segunda carrera consecutiva al colocarse en séptimo de la clasificación. La actividad se reanuda el 22 de septiembre en Singapur. Ya lo sabes, si quiere estar usted bien informado, sigamos otra vez en las redes sociales de Infocus Deportes. Como siempre, su servidor Jorge Carrera les desea que tengan una excelente semana.